Hola, bienvenidos a Quindío, sí para ti. El Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud aprobó los proyectos presentados por la Secretaría Departamental de Salud, Alcaldías y Hospitales Municipales del Quindío. El costo de estos proyectos es de 28.500 millones de pesos, de los cuales ya tienen fuente segura 9.500 millones. En total son ocho proyectos, dos del Hospital de la Tebaida, uno para adecuación física y uno para dotación, uno del Hospital General de Finlandia para lograr el reforzamiento del 33% de la estructura de la entidad, uno para la dotación del Hospital de Génova, en especial para la modernización del servicio de radiología, otro para dotación del Hospital de Circasia y el del Laboratorio de Salud Pública llevado por la Secretaría de Salud, que a su vez explicó los proyectos del San Juan de Dios. Por el Hospital San Juan de Dios fueron presentados dos proyectos, uno de 12.500 millones para la construcción y reconstrucción de las áreas del cuarto y sexto piso que quedaron producto del reforzamiento estructural. Incluye la modernización en cuanto a las habitaciones del Hospital de San Juan de Dios. Un proyecto siguiente del San Juan de Dios es un proyecto por 750 millones de pesos para la construcción y adecuación del área de docencia y servicio del hospital. Ahí hay que entender que se va a realizar con esfuerzos del hospital y con los aportes que ha logrado el hospital a través de la Universidad del Quindío. El alcalde de Dover, New Jersey, James Dodd y 10 empresarios americanos más visitaron el departamento, no solo con el ánimo de conocer las bondades que ofrece el Quindío, sino también con el interés de establecer alianzas estratégicas e invertir en la región. Durante su estancia en el Quindío, el funcionario estadounidense se reunió con el gobernador del departamento en diversos escenarios, en los que el mandatario local le expuso las cualidades turísticas del Quindío y las estrategias que se tienen desde su administración para hacerla sostenible. Además, le explicó las propuestas para la innovación de la caficultura y las características del café quindiano, principal interés de la comitiva. El Quindío está de moda, tanto que vinieron 10 personas y ahora hay gente esperando allí, que con el informe que estos van a dar, con toda seguridad, empresarios, industriales, de Dober, quieren venir, quieren estar con nosotros y hacer un intercambio, porque también de aquí les interesa llevar muchas cosas para allá. La gobernación del Quindío, la alcaldía de Armenia y Coljuegos oficializaron el pacto por la legalidad en los Juegos de Suerte y Azar, alianza que ratifica la política de transparencia del gobernador del Quindío, padre Carlos Eduardo Osorio Urítica. A partir de este pacto se iniciará un plan de trabajo conjunto para combatir la ilegalidad en los Juegos de Suerte y Azar, que cada año le roban a la salud de los quindianos 4.800 millones de pesos, que incluye mayor eficacia de las acciones de control, aumento en los procesos de conocimiento del delito y campañas de sensibilización a la ciudadanía para que apueste solo en sitios legales. Estamos hablando del chance ilegal, de las máquinas electrónicas tragamonedas ilegales y de las apuestas deportivas. Entonces vamos a generar unas acciones, un plan de trabajo y esperamos dar unos golpes certeros que luchen contra el robo que se está haciendo a la salud de los colombianos. Nosotros tenemos una firme convicción de que solo en la legalidad existe libertad y paz. Solo la legalidad nos puede ayudar a nosotros a llegar a la meta que nosotros queremos. Un departamento del Quindío sin fraude, sin trampa, porque el verdadero nombre del progreso es la legalidad. Teniendo en cuenta los planteamientos hechos por los alcaldes y autoridades del departamento, la gobernación del Quindío genera un plan de choque para combatir la delincuencia común y mejorar la seguridad en todo el territorio. El plan fue estructurado durante el último Consejo de Seguridad Ampliado, en el que se visualizaron cada una de las problemáticas que tienen los municipios, como el microtráfico, y que deben ser contrarrestadas con estrategias de impacto que se sumen al trabajo de seguridad humana y convivencia. Vamos a invitar al señor ministro de la Defensa, el doctor Luis Carlos Villegas, a una reunión de seguridad, así como lo hicimos el año pasado. Segundo, muy importante, plan choque en los municipios. Estudios, instituciones educativas, parques, zonas turísticas, parques turísticos. Tercero, retenes en las salidas y entradas de los municipios. Cuarto, una reunión con el presidente del Tribunal Superior. ¿Por qué? Nos está dando susto que muchos de los delincuentes que llevan más de 200 días, delincuentes probados, pueden estar a las puertas del vencimiento de términos y salir. Y quinto, vamos a pedir, el señor gobernador del Departamento del Quindío pedirá a nuestro fiscal general de la Nación, fiscales, seccionales y locales para la cordillera. Hasta aquí Quindío, sí para ti. Recuerden encontrarnos en todas nuestras redes sociales y en www.quindío.gov.co.